de la cocina. Sí, de hecho le dije a ella. Y aquí estamos Veracruz en la cocina porque me encuentro con Mariela. Tú eres tú eres la, digámoslo así, la valiente que se atrevía a venir el día de hoy en el programa para mostrarnos su receta. ¿Qué nos vas a hacer el día de hoy? Voy a probar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, público querido. Vamos a preparar una salsa de tamarindo con habanero. Ah, caray. Que es receta familiar, la preparaba yo con mi papá. Sí. Es algo que nos unía mucho, mi papá es transportista. Ok. Entonces manejaba tráiler. Entonces cuando llegaba y nos llegaba a traer habaneros, ese era como que el momento que teníamos nosotros. Ay, qué bonito. Qué bonito momento, ¿no? Y también me encuentro con la chef Vale Ochoa. Vale, qué bueno que estás aquí con nosotros. Ay, no, muchas gracias. ¿Sí comes sabanero? Ay, yo como de todo. Porque la gran mayoría, los camaradas, pues todos aquí comemos habaneros, ¿sí o no? Sí. Darnos un salpicante a todos. Oye, y para hacer esta deliciosa salsa, ¿cuáles serían los ingredientes principalmente, verdad? ¿Qué necesitamos? Necesitamos este habanero tatemado. Ok. Ajo tatemado y este cebolla tatemada con pulpa de tamarindo. Ok. Aquí por el tiempo ya la tenemos deshuesada. Aproximada. Mira, ahí tenemos la receta, bueno, ahorita en este momento estamos aquí con el tenemos habanero. ¿Qué como cuántos necesito yo para hacer una salsa aproximadamente? Pues, por ejemplo, en este caso que va a ser una cantidad pequeña. Mira, ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a, ahí están los ingredientes, es medio kilo de tamarindo en vaina, este, yo lo prefiero porque es más fácil de limpiar. Ok. Este, cien gramos de habanero, piloncillo, ajo y cebolla. Uy, qué rico. Y agua. Pero por el tiempo en televisión. Ajá. Pues, le adelantamos un poquito. Ok. Y aquí ya traemos este, el piloncillo junto con el tamarindo que están ya en pulpa. Uy, qué familiares que luego le digo, tienes que tatemarlo y no sabe. Entonces, cuando sea eso, vamos a ponerlo en el sartén para que esto quede bien doradito, que nos quede negrito. Eso es como que se tatemado. Sí, que no les dé miedo, ¿no? Sí, que se quede, hace cuenta que sí, nos va a quemar. Pero el puro habanero, ¿no? Ándale. Vamos a tatemar el habanero. Ok. El habanero, la cebolla y el ajo para que suelten los sabores y los cecetitos. Ok. Después esto se licúa. Todo se licúa. Ok. Y ya obtenemos este. Lo licuamos con el tamarindo. Con el tamarindo. Junto con el tamarindo y ya obtenemos nuestra salsita. Ok. Nuestra salsa. Bien. Y el día de hoy nos vamos a preparar para ahora sí que probar esta deliciosa salsa que nos traes. Eh, ¿con qué lo vamos a acompañar el día de hoy? Pues hoy la vamos a acompañar con un chamorro al pibil. Ah, caray. Con cebollitas cortidas. Ah, caray. En un pambasito, aprovechando que el fin de semana pasada fue la feria del pambazo en jalapa. Sí, eh. Ok. Y que huele bien rico, ¿eh? Vamos, vamos a una vez, este, a lo que venimos. A ver, vamos a poner nuestro panito acá. A rellenar nuestros pambasitos. Este ya está frito, entonces no hay tanto problema, no te nos vas a quemar, Mariela. Ok. Ok. Mira, aquí, yo estoy tu ayudante, tú dime. Yo aquí te ayudo en lo que quieras. Pues nada más vamos a poner el... Vamos a rellenar los pambasitos. El rellenar. Ok. ¿De qué otra carnita, por ejemplo, podría yo rellenar este, digo, para aprovechar el sabor de esta deliciosa salsa? ¿Sabes de qué macho ya estaría bueno? Con pollo. Ah, claro. Porque como es un cecita, yo creo que debe estar muy rico con pollo. Oye, y la gente, la gente que es vegana, igual unas verduritas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, también podría ser con unas alitas, unos bones, como dices, con los veganos, como un aderezo picante, con una ensaladita, una pasta, ¿no? Una pasta igual también, con una pasta. Le podemos dar un montón de gusto porque los sabores se prestan, ¿verdad? Se prestan bastante para poder hacer eso, entonces, ok, ya estamos aquí rellenando. Y que también, Mariela, nos comentaste. A la boca. Sí. Y que también hace varios sabores con varias frutas, me habías comentado, Mariela, que los hace con viña coco, machis, ¿cómo ves? Uy, qué rico. Que los hace con tamarindo, con mango. No, yo creo que nos van a faltar días para cocinar contigo, Mariela, ¿eh? Pues este, aquí te esperamos para que nos enseñen a hacer lo que nos enseñe a hacer todos. Claro, así nos gusta, nos gusta este tipo de, de, vaya, anímense a venir a compartir la receta. Para que vengan y cocinen con nosotros. Para que vengan y cocinen. Echar el chisme, platicar. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Eso es muy rico. Fíjate que a mí no me gustaba mucho el pibil, ¿tú crees, machis? ¿Por qué no? Se sabe tan bueno. Es que, ¿sabes qué? No sé, yo tenía una idea como que bien rara del pibil, pero después me dijo mi novio así como de que, mira, te voy a dar unos taquitos de pibil. Te lo dio con amor, te lo dio. Te hizo el avioncito, ñií, a ver la boquita, y así ya te gustó, ¿no? Eso pasa un poco, ¿no, Mariela? Claro que sí. Y de hecho, bueno, este achiote, volviendo a tocar el tema de mi papá, mi papá me lo trae de Mérida, entonces. Es el original. Es el original. Ay, en Mérida se conoce como recado rojo. Claro. Entonces, es el original, y aquí lo preparamos con la naranja agria, todo muy rico, y. Vámonos acá, este ya, para llevarnos acá. Aquí, pero con la tarmita, la tarmita, la tarmita, la tarmita, lo cuento, lo mero meo, imagínate. Aquí tú eres quien se mata solas. Ah, caray, ah, caray. Échale mucho, machi, échale. Qué pique, machi. Ahí está, un poquito. Julio, sí comes, ¿no? Sí. Yo le voy a echar bien, Julio, ¿eh? Ah, ¿cómo no, Mariela? Sí, sí, sí. Claro que sí. Ahí está, muy bien. Ahí está, para que lo vea la gente. Mira, ¿qué les parece si venimos acá las tres juntas? Vámonos. Ahí está, vamos acá con Julio. Todas, todas. Vengan, vengan, vengan. Ahí está, mira, Julio. Uy, delicioso, se ve buenísimo. Gracias, Mariela. Vente, Mariela, vente, Mariela. Pásale. Gracias por invitarme. Qué rico, qué rico. Muchísimas gracias por ser con nosotros. Bueno, bien, bueno esto, ¿eh? La primera televidente que nos acompaña en el programa de televisión y esperemos que muchos más sigan sumando a cocinar con nosotros en la que estamos, Maracruz. Vengan a cocinar, no le tengan miedo a la cámara, por favor, ¿o no? ¿Y a poco es todo bien fácil, ¿a poco no, Mariela? Claro que sí, todo súper sencillo, te sientes como en casa. Sí. La verdad. Eso se trata. Eso se trata. Uno se fluye como pez. Eso. 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 No sé, designing. Buenas Ashot. Música 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 Música